¿Con armas te agarraron? En Alabama, la aplicación para licencia de portar armas de fuego se puede hacer vía internet y luego se recoge en las oficinas del sheriff en el condado donde uno vive. Una vez donde el sheriff, debes presentarles una identificación para que ellos te entreguen tu licencia. ¿Es delito portar armas de fuego sin licencia? También es delito tener armas de fuego bajo tu control si eres indocumentado. Y no importa que las tengas guardadas en tu casa para la protección de tu familia o guardada en el rancho para la protección de tu ganado. El gobierno no quiere ver armado al extranjero indocumentado. Tampoco le gusta al gobierno de Alabama que uno se ponga a disparar al aire como en el rancho, ya que la bala que sube va a bajar. Y puede lastimar a alguien. El asunto pudiera ponerse peor si te pones a disparar dentro del límite de la ciudad. Tienes que guardar y mantener en algún lugar toda factura de compra de cualquier arma que tengas. Comprar armas directamente de individuos representa ciertos riesgos, como el que el arma fue robada, hurtada o usada en algún crimen. Hay mucho más por hablar sobre tener armas en el estado de Alabama y las leyes cambian a cada rato. Por eso, tú eres el responsable de verificar toda información en este video y no te atengas. Por ahora, si te encuentras con problemas legales por tener armas, ve a visitar a un abogado urgentemente. Tranquilidad para el emigrante en Estados Unidos. En este país puedes exigir que se te pague lo que se te debe, aunque no tengas papeles. Tu empleo podría ser más fácil y mejor pagado si tienes un buen vocabulario en inglés. Infórmese sobre diferentes asuntos legales visitando la página de Facebook de Carlos Urdaneta Abogado, donde va a encontrar mucha información legal gratis en forma de cortos videos como este. Si aún le quedan dudas, entonces llame o escriba un texto a Don Carlos Abogado. Al 205-245-4847. Por favor, comparta este video y publiquelo. No se hace representación que la calidad de los servicios legales a realizar es mayor que la calidad de servicios legales prestados por otros abogados.